La luciérnaga y la serpiente Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. La luciérnaga aterrada huía de la feroz depredadora, pero la serpiente no se daba por vencida. Huyó un día y la serpiente continuaba. Huyó durante dos días y la seguía. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga se paró y le dijo a la serpiente. ¿Puedo hacerte tres preguntas? La serpiente respondió, bueno, no solo dar esa oportunidad a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntarme. La luciérnaga le preguntó, ¿yo pertenezco a tu cadena alimenticia? No, dijo la serpiente. La luciérnaga continuó preguntándole, ¿yo te hice algún mal? No, dijo la serpiente. Entonces continuó preguntándole a la luciérnaga, ¿por qué me quieres comer? A lo que la serpiente le respondió, porque no soporto verte brillar. Y de ese mismo modo, cada día nos encontramos con serpientes. Una versión del escritor Enrique Paez de Un Cuento Popular. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!